Noventa y tres personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y aprieta la campanita para que una vez YouTube te recomiendan mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante, pero suscríbete al canal de aquí mi Fran porque aquí ya subo todas las versiones de Mandana y Moodlekin y más cosas, Bueno chicos, pues Jatz hizo una colaboración con Chacalaca, así que vamos a racionar este video, vamos a racionarlo ahora mismo. Mejor de tu, boludo. Ok. Ya son muy fan de Jatz y sobre todo son un video de Rosa Guadalupe. Oye, la espaya se la dio un gustito además. Código QR. Ok. ¿Y tú cómo sabes todo eso? Que apenas tienes como tres meses. Soy de una nueva generación, viejo. Ah, sí, tienes razón, tienes razón. Y en casa, a ver. Esto fue muy raro, pero no voy a negar que ese bebé es muy sabio. Hice una buena compra. Acabo de escanear el código QR que venía en el estuche y los juegos están épicos. Uh, lo podemos probar en el juego. Bueno, ese es el video de Chacalaca que colaboró con Jatz. Así que ahora tenemos más cosas de youtubers que están colaborando con empresas. Simplemente deja un like, una suscripción. Bueno, chao chao.